¿Qué es Sport Pulse? Bueno, Sport Pulse, además de la batería de pruebas que recomienda de forma básica, en casos de mayores de 35 años, por la especial predisposición a sufrir muerte cardíaca en unos casos determinados, nosotros recomendamos hacer tres tomas seriadas de tensión arterial para detectar posibles casos de hipertensión no filiados. A los diabéticos o a las personas que, de alguna manera, pueden tener algún tipo de alteración hidrocarbonada, se les recomienda una analítica de orina para detectar esta condición en orina de aumento de glucemia, de glucosuria que llamamos. Y, en última instancia, también recomendamos una analítica básica de sangre para detectar determinadas alteraciones metabólicas, como alteraciones del calcio, del potasio, del magnesio, para tratarlo médicamente, farmacológicamente, si fuese el caso. Bueno, estas tres pruebas, fundamentalmente, las tres tomas de tensión seriadas, pretenden detectar casos de hipertensión que, hasta la fecha, no habían sido diagnosticados, fundamentalmente. La analítica de orina pretende detectar glucosuria en sangre para diabéticos, personas diabéticas que, hasta la fecha, pues, tampoco eran conocidas de esta condición de diabético. Y la analítica general pretende detectar, posiblemente, casos de posibles trastornos metabólicos, como hipopotasemias, hiperpotasemias o algunos otros de esta naturaleza, que también son susceptibles de un determinado manejo.